¿Qué es la planeación de la ciudad de Pereira? Que es el de la planeación de nuestra ciudad, de nuestro territorio. Esta es la oportunidad para que después de esta pausa el doctor Julián nos diga si planear implica una estrategia que haya que pensarse demasiado para Pereira y que se nos vaya más tiempo en la formulación de la estrategia que en el hacer, que es como dice Michael Bromberg, estrategia es hacer. Se nos va mucho tiempo en la carreta, en el discurso, en la retórica, en la propuesta, cosas de estas y entonces las cosas ¿cuándo las vamos a hacer? Mientras eso ocurre, mientras se está alargando la discusión, hay quienes están haciendo cosas por debajo de la mesa o con la flexibilidad y muchas veces la permisividad y muchas veces la genuflexión ante el dinero o ante intereses ocultos o intereses no conocidos porque eso ocurre en la administración pública. O sea, viene de lo privado y de lo público hacia lo privado, hay unos intereses que están en juego. Después de esta pausa hablaremos de este tema complejo, maluco a veces con el doctor Julián Huitrego. ¿Sabes qué es body rafting? Es una modalidad de rafting en la que solo se necesita el cuerpo sin ningún tipo de embarcación, solo tú, las corrientes del río y listo. ¿Sabías que en Colombia puedes hacer este tipo de actividades? En el río La Miel, en el hermoso municipio de Norcasia. O si prefieres algo más tranqui, puedes ir en lancha. Además, puedes ir al empalce y disfrutar del hermoso paisaje del Mirador Amaní. Aprovecha esta oportunidad y ve a disfrutar del 27 al 28 de abril esta increíble experiencia con nuestra agencia de viajes Confamiliar. Si quieres conocer más sobre este maravilloso destino, ingresa a nuestro sitio web confamiliar.com. Doctor Julián, ¿es necesaria una planeación de carácter estratégico como lo planteó alguna vez Carlos Matos, el de la PES, la planeación estratégica situacional que ya perdió vigencia? Luis, lo voy a contar una historia muy al lugar con ese dilema. Bueno, cuando llegamos a la administración a construir el plan de desarrollo, obviamente el esqueleto, la columna vertebral de ese plan de desarrollo Pereira 2024-2027, es el programa de gobierno del señor alcalde, primero Pereira. Sin embargo, sería irreal que yo como secretario de Planación y mi equipo impusiéramos unas metas sin tener un diálogo, primero con todos los secretarios para ver qué pueden y qué no pueden hacer y que eso sea producto de un diagnóstico al interior de cada secretaría de qué encontraron, de Pereira cómo vamos, nos dice qué estaba pasando en la ciudad, qué nos dejaron, qué hay que hacer, en dónde están las principales falencias. Y nosotros tuvimos un proceso que de hecho seguimos construyendo de tres fases. El primero muy importante, el diagnóstico, qué encontramos, qué nos dejaron, qué recibimos y no sólo producto del empalme de la administración anterior, sino de consulta ciudadana. Como cuando uno va del médico. Eso. El médico no te va a mandar una medicina si no tienes diagnóstico. Así es. Ni te va a hacer una cirugía si no... Tal cual. Y entonces, nosotros estuvimos casi que todo el mes de diciembre en un ejercicio con todo el equipo del alcalde, primero recibiendo ese empalme, mirando cada secretaría y cada instituto descentralizado al detalle, pero segundo, mirando la percepción ciudadana, que nos dijeran qué están pensando, cuáles son los problemas. Voy más allá. En enero, nosotros hicimos producto de un programa muy bonito que tiene el alcalde que se llama El Padrino. Cada secretario y cada director es padrino de una comuna y de un corregimiento. Entonces hubo un ejercicio previo en el que cada padrino se reunía con los presidentes de juntas de acción comunal y con ediles de su comuna apadrinada y nos poníamos en un contexto de cuáles eran esas necesidades más grandes de cada comunidad. Cada corregimiento, cada comuna tiene un plan de desarrollo local. Ese fue un ejercicio que se hizo previo en la administración anterior y como les decía ahorita, uno no puede llegar a inventarse el agua. Eso, si hay instrumentos que ya están hechos por un simple respeto. Y son buenos. Y son buenos. Uno tiene que coger esos ejercicios, mirarlos y decir, bueno, señores, de aquí... O sea, ustedes rescatan de la administración de Carlos Maya esos planes de desarrollo de los corregimientos y las veredas y los padrinos. Y esos ejercicios se construyeron en comunidad... Perfecto. Nosotros nos sentamos con la comunidad y dijimos, bueno, señores, aquí está este plan de desarrollo que ustedes hicieron. Venga, hablemos. Miremos de esto qué se puede priorizar porque obviamente esta administración no tiene recursos ilimitados. De hecho, son escasos. Entonces, tenemos que priorizar de esto que ustedes plasmaron aquí, qué podemos llevar al plan de desarrollo municipal. Ese ejercicio se hizo por las comunidades. El alcalde llegó a refrendarlo en sus consejos comunitarios. El alcalde en tu barrio, el alcalde en tu corregimiento. Hicimos ocho talleres con el alcalde. Hubo presencia de la comunidad. El alcalde de primera mano supo qué estaba pasando. Tres elementos comunes en todos esos talleres. Iluminación. Una queja fuerte en todo el tema de iluminar y de alumbrado público. Uno de los proyectos estratégicos. Entonces, en consecuencia, es la concesión de alumbrado público que se preste un servicio eficiente, bueno, que se pueda hacer una actualización de toda la luminaria pública. El segundo, obviamente, infraestructura. Muchos huecos y no tuvimos que esperar el plan de desarrollo para empezar a tapar huecos. El secretario de infraestructura de una labor muy agresiva, muy fuerte, una estrategia de choque. Ha estado con la cuadrilla de obreros del municipio tapando huecos y priorizando las vías que están en peor estado. Y yo creo que la comunidad se ha dado cuenta que estamos actuando. Y el tercer punto, también crítico, seguridad. Yo creo que la seguridad es un tema transversal a toda la ciudad. Temas de microtráfico, temas de asaltos, de robo común. La sensación de inseguridad es suficiente. Así es. Y entonces, también el secretario de gobierno, el doctor Trejos, ha hecho unas actuaciones importantes con la policía. Se ha mejorado el patrullaje. Se han hecho operativos. Y en estos primeros tres meses, ya vamos a cumplir 100 días en la administración, yo creo que se han visto acciones encaminadas a afrontar esos puntos más críticos que la comunidad dijo que eran sus necesidades más apremiantes. Yo creo, entonces, como le decía Luis, que nosotros tenemos que actuar. Pero también tenemos que construir la ciudad que queremos a futuro y no a cuatro años, sino a 20 años, producto, primero, de ese diálogo, pero también de entender el entorno. ¿Hacia dónde va Pereira dentro del contexto de... ¿Sirve esta conclusión, doctor Huitrago? Michael Bromberg plantea lo que le dije hace un momento, que la estrategia es hacer. Lo que usted plantea es, sí, hay que hacer, pero previo diagnóstico. Y ya tienen, perdóneme, y ya tienen el diagnóstico, me está diciendo que hay diagnóstico al detalle. Así es. ¿Cierto? ¿Es correcta esa conclusión? Es correcta y no solo hacer, hay que planear porque con base en el diagnóstico se pueden sacar como los esqueletos de los problemas más importantes de la ciudad, de lo que más se está premiando. Las prioridades. Exactamente. Y con base en eso construir planes, pero realistas, porque hablábamos de dos temas. El primero, la consulta ciudadana, porque yo como secretario de Planeación no puedo llegar a decirle a mi comuno, tú, por ejemplo, usted necesita esto, esto y esto, sin hablar con ellos. Nada. Yo no me puedo inventar eso. Hay que concertar, hay que escuchar, hay que participar. Pero también tengo que ver el entorno empresarial, hablar con los gremios, hablar con los constructores. Por ejemplo, Luis, Pereira perdió competitividad en construcción de vivienda por todos los temas de reglamentación, de cargas y deberes. Entonces, me decía un constructor hace unos 15 días que producto de esas cargas y deberes, ellos terminaban pagando los lotes dos veces. Y se fueron para dos quebradas. Y se fueron para dos quebradas. Entonces, también tenemos que ser muy claros y hubo un ejercicio de revisión del POT por parte de la administración anterior, que desafortunadamente no se pudo concertar con la corporación autónoma. A nosotros nos toca recoger ese documento, hacer las modificaciones, obviamente teniendo en cuenta qué es lo que el señor alcalde quiere para la ciudad y lo que hizo que ganara las elecciones. Y meter nuestra visión de ciudad en esa revisión del POT. En eso estamos, pero tenemos que tener muy claro que a los constructores, que son generadores de empleo, que ayudan a que esta ciudad crezca, también hay que darles condiciones para que inviertan en Pereira y no se tengan que ir a otras ciudades. Doctor Julián, después de esta pausa, quiero que por favor nos ayude a comprender lo del diagnóstico al detalle, pero en uno de los problemas más críticos que tiene la ciudad, hay quienes dicen que es el peor de los problemas y que es el verdadero reto visible del alcalde Mauricio Salazar, el tema de la movilidad vial, ¿cierto? Porque allí hay algunas cosas que la gente no comprende y que la gente está esperando ver solucionados. El flujo vial, acabar con los trancones después de esta pausa. Mauricio que va para el baño, ve como gotea la llave de lavamanos y cierra la llave, lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la losa. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua, si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Doctor Julián, le hago este planteamiento de la siguiente forma. Hay obras viales prioritarias que el alcalde en campaña comprometió. Yo no escucho en su discurso, en su intervención, el diagnóstico de detalle de si ya tienen la planeación para la intervención de la Gloriata de Corales, para la Gloriata de Turín, que son nudos gordianos en el tráfico automotor de la ciudad. Y pues obviamente esta sí es muy tempranera y yo creo que me equivoco al formularsela porque apenas el sábado pasado se recibió la obra trágica de los colibríes. Pero hablemos entonces por ahora de las intersecciones viales que en la ciudad tienen frenado el tráfico automotor. Luis, hay que entender la movilidad como un conjunto. Nosotros claramente tenemos que solucionar problemas, como bien lo dice usted, la Gloriata de Turín, Gloriata de Corales. Pero también tenemos que crear las condiciones para que más gente use el transporte masivo. Nosotros estamos en este momento con la FDN mirando cómo tenemos los mecanismos de financiación para actualizar la flota del megabus. Es importantísimo que podamos actualizar esta flota, que aumenten las frecuencias, que se pueda integrar el servicio y que cada vez más gente acuda a ese uso del megabus. Para desestimular el uso urbano del vehículo privado, moto y automóvil. Así es, pero mire que también hubo una medida que tomó la administración hace aproximadamente un mes y es el pipiplaca todo el día. Y se nota en el flujo vehicular. Usted se sube, yo soy muy usuario de transporte público y me monto a taxis y me dicen estamos felices con la medida, nos ha ayudado muchísimo, la ciudad se ve menos congestionada. Excepto cuando llega a las glorietas. Exactamente. Excepto, ahí hay trancones en corales a las de las 4 de la tarde a las 7, 8 de la noche. Ahí hay que hacer una cola terrible para pasar al otro lado y eso es pérdida de paciencia, estrés, contaminación ambiental, gasto de combustible, demora, lo que quiera. Luis, y para el alcalde fue una de sus banderas de campaña, solucionar corales, una solución definitiva. De hecho le cuento, desde antes de posicionarnos estamos en la planeación y en lo que tenemos que hacer para poder hacer bien la obra. Eso incluye unos temas de pasos a desnivel, una intervención mucho mayor, muy costosa. Pero ¿qué hay que hacer? Porque fue una de las banderas del alcalde y él está comprometido con encontrar la solución a corales. Además es una obra, doctor Huitrago, demorada, una obra que requiere tiempo y exige unas vías alternas. Así es. ¿Cómo se va a planear la movilidad durante la intervención? Estamos, le cuento Luis, desde que empezamos, desde toda esta planeación de cómo encontrar la solución definitiva a corales, se están buscando todas las atractivas, yo tengo la comisión vial cada mes aquí y uno de los temas ha sido de saber cómo vamos a empezar a manejar el flujo para que la comunidad se vaya adaptando. Pero es que no es solo esa, mire que hay una glorieta que ya empezó y que va a traer mucho traumatismo y no es de la administración, es vías del Saman. Ya empezaron las obras de la glorieta de Galicia. Y desafortunadamente, usted lo mencionaba ahorita, la vía Colibríes, hombre, con todos los problemas que ya sabemos que existieron, es una vía que no se puede dejar abandonada, por dos motivos. Primero, porque el alcalde es muy responsable con la ciudad y con sus recursos y no se puede dejar un elefante blanco tirado, abandonado, hay que terminarla con recursos escasos y estamos mirando las alternativas de financiación para poderla concluir. Y segundo, porque Colibríes es uno de los compromisos que tenemos a nivel nacional para poder llevar a cabo el hospital de alta complejidad. Nosotros como municipio tenemos que entregar las vías y es uno de nuestros compromisos, de nuestros acuerdos, y debemos desarrollar esa vía para que se pueda llevar a cabo todo el proceso del hospital. Además, doctor Huitrago, el descomunal tráfico vial de Cerritos sobre una sola vía, que es la avenida 30 Agosto, prolongada hasta Cerritos, amerita muchas cosas más. Por eso su padre, el doctor Juan Manuel Huitrago, planteaba sobre el separador central... El monoriel. El programa del monoriel, el programa de monoriel que él plantea, que yo lo conocí en Disney World. En Disney World hay un monoriel que no es ni siquiera eléctrico, es magnético. Es un proyecto muy lindo, pero muy costoso. Sí, eso no. Por ejemplo, una de las soluciones y que es promesa de campaña y que desde ya también estamos buscando cómo cumplirla y cómo financiarla, es el cable, el cable que va a Villaverde, que va a Cuba. Hombre, gran parte de la población está encerrada también porque tiene la avenida Sur y no tiene otra salida. Si nosotros pudiéramos ejecutar esa línea de cable a Villaverde y a Cuba, también contribuiríamos mucho a un transporte masivo que ayude a tener una alternativa diferente de movilidad. ¿150 mil millones de pesos? El kilómetro de cable está aproximadamente en 20 millones de dólares y ese cable son 6 kilómetros. Estamos hablando de 120 millones de dólares, es una inversión bastante grande, estamos hablando de 500 mil millones aproximadamente. Entonces, el gran problema de esta administración es que los recursos son escasos para colibríes, para la glorieta de Turín, para la glorieta de Corales, para la línea del cable. Entonces, tenemos que ser muy creativos, tenemos que mirar qué alternativas de financiación encontramos porque las necesidades son muchas y la plata muy poquita. Después de esta pausa, doctor Julián Huitrago, la operación, yo la llamaría la operación Pirinola. ¿Usted jugó Pirinola? Todos ponen. Todos ponen, así es cierto. Pero eso sí, solamente pongo yo, uno se va cansando, uno se va agotando y no funciona después de esta pausa. Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. La financiación de estos proyectos viales tan necesarios para la ciudad y la región, doctor Julián, en una operación Pirinola, valorización, el problema de la plusvalía es que es un valor compartido entre el propietario y eso se cobra después, o sea, no sé. Luis, nosotros tenemos que explorar muchas alternativas y tenemos que mirar a los vecinos. Manizales, en los últimos ocho años, ha logrado hacer un desarrollo vial muy impactante para la movilidad de la ciudad por valorización. Entonces, aquí en un ejercicio que pues pocos entienden, se enterró el instrumento de la valorización, pero hay que revivirlo porque los recursos de ingresos propios del municipio están muy limitados y si de verdad Pereira quiere contar con las vías que mejoren el flujo, pues hay que recurrir a otros mecanismos de financiación. Y si la ciudad cuenta con esas vías, seguramente pagará gustosa esos recursos. ¿Y la capacidad de crédito, doctor Julián? También se está pensando en crédito para el tema de Corales y de la segunda calzada de Avenida de Río, que es muy importante. Nosotros, esa es una de las obras, Luis, que junto con la Glorieta de Turín podrían desembotellar muchísimo el centro de Pereira. Es una frustración, doctor Julián, en una audiencia pública que hizo el alcalde Carlos Maya en plena pandemia, en Expo Futuro, anunció que iba a terminar en la Avenida de Río. Nos la quedó debiendo, doctor Carlos. No, nosotros tenemos unos compromisos grandes, trataremos de hacerlos todos, el gran problema, como siempre autoriza, es la plata. Y tenemos que ser muy ingeniosos y ver qué alternativas de financiación podemos inventarnos, a qué acudir, porque fácilmente, abuelo de pájaro, las obras de infraestructura pueden costar alrededor de un billón de pesos. De acuerdo, doctor Julián, para no dejar en el tintero un tema, que yo sí quisiera hablar con usted más a profundidad en próximos programas, con la avenida suya, por supuesto, pero que de una vez planteemos por lo menos una introducción al asunto, el caso de los planes parciales, esa explosión, esa feria de planes parciales. Entonces, ¿por qué no me da un plan parcial a mí, doctor Julián? Porque aquí yo veo que en la planeación que ha habido en Pereira en tiempos pasados, todo el que se paraba en la puerta le dan un plan parcial. Así es. Nosotros tenemos tres zonas críticas y en las que también el alcalde decidió hacer mesas de trabajo. Le cuento, hemos hecho ya reuniones muy productivas con la Sociedad de Ingenieros, con la Sociedad de Arquitectos, porque tenemos que encontrar cómo terminar... Con Camacol. Con Camacol. Con el doctor Víctor Maza. Con el doctor Víctor hemos tenido una comunicación permanente, incluso desde antes de la posición. No, ese es un excelente ejecutivo. Y le cuento, para el alcalde es primordial poder revitalizar el centro de la ciudad, por ejemplo. ¿Renovación urbana? Son dos conceptos diferentes, revitalización y renovación. Estamos más por una revitalización, pero entonces tenemos que mirar cuáles de esos planes continúan vigentes, cuáles están vencidos. Una de nuestras tareas en este momento es actualizar el estado de todos los planes parciales y también vamos a tener una actuación importante, como lo decía usted ahorita, en Cerritos. Porque Cerritos en los últimos ocho o diez años tuvo un crecimiento exponencial, desorganizado, sin tener en cuenta de pronto la red de servicios públicos, que es tan importante. La Cárden, por ejemplo, es enemiga y con toda la razón de los pozos sépticos. Entonces, se tiene que llevar a que cada desarrollo tenga su propia planta de tratamiento individual. Pero todos esos lunares hay que corregirlos, hay que organizarlos. Entonces, el alcalde sí ha promovido unas medidas de trabajo muy importantes y trataremos de organizar ese despelote en el que desafortunadamente nos metimos. ¿Cuál es la diferencia entre un plan parcial y un plan zonal? Porque yo veo que planes parciales hay por todas partes, pero planes zonales no conozco ninguno. No, y de hecho hay planes maestros, pero en los planes parciales, le cuento la verdad, hay cerca de 50 en la ciudad. Y nosotros, lo primero que tenemos que hacer es consultar la vigencia de esos planes y también ponernos de acuerdo con los constructores que los están desarrollando. Porque le cuento una cosa importante para el tema del desarrollo y del Cerritos. Dentro de esas cargas y deberes de los constructores está entregar zonas comunes, entregar vías. Entonces, si nosotros empezamos a ponerlos de acuerdo para que en el desarrollo de esos planes ellos nos puedan entregar infraestructura vial, pues es parte de esa solución que necesita la zona. Tenemos muchos temas para hablar con usted, doctor Julián. Espero que en unas próximas semanas nos vuelva a conceder unas nuevas entrevistas para mirar a ver cómo va evolucionando esto de la planeación de la ciudad. Claro que sí, Luis. Y para rematar la idea que decía ahorita, hombre, sí, hay que hacer, pero si usted no tiene un plan, si usted no tiene una estrategia de para dónde va, empieza a disparar para todas partes. Como la vida misma, como la vida misma. ¿Cierto? Me hace acordar usted del doctor Víctor Baza que dice que él tiene un plan cinco años. Entonces, en estos días le pregunté, ¿el 2024 es el primer año? Y dice, no, yo ya llevo uno. O sea, le faltan cuatro. Tener planes. Así es. Y ya no son de largo alcance, sino de mediano plazo. Es que uno puede tener planes a 20 años y esos planes se concretan con proyectos cortos, pero que los proyectos estén encadenados para llegar a ese gran objetivo final. El plan suyo es quedarse cuatro años acá. Hombre. Que no le pase como en Juan Pablo Gallo, que tuvo cuatro directores de, cuatro o cinco directores de planeación y hasta ahí llegamos. Hombre, le cuento. Por mi parte, estudié el tiempo que el alcalde disponga. ¿Eso fue lo que usted estudió en los Andes y en Idafit? ¿Esto que está haciendo? No, le cuento. Yo estudié economía y administración, pero sí he sido enamorado de los procesos, de los procesos, de los proyectos, y soy enamorado de la planeación de las ciudades. ¿Esto es lo que le gusta? Me encanta. El doctor Julián Huitraguarango aquí con nosotros en Puntos de Vista del Programa de Líderes de Opinión a nuestra amable teleaudiencia. Gracias por la confianza, por la actividad. Los esperamos en el próximo programa.